La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó el informe epidemiológico en el cual destacó que disminuyeron los casos de neumonía y dengue en la última semana en el país. Ocurrieron 2.568 casos sospechosos de dengue y 46 casos confirmados, con una disminución del 12% con relación a la semana anterior. Asimismo, en lo referido a neumonía, durante la semana hubo 1.493 casos, para una disminución del 3% de casos en relación a la semana anterior. Tenemos también enfermedades epidémicas que han disminuido, gracias a Dios, neumonía 3% menos y tenemos también dengue y, a ver, disminuyendo en el 12% la leptospirosis sin informe. Murillo informó que se reportan 85 casos positivos de malaria, para un aumento del 18% de casos con relación a la semana anterior. Durante este periodo, se reporta un caso confirmado de leptospirosis sin informe de fallecidos, al igual que la semana anterior. Se realizaron 128 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 10 casos positivos. En lo que va del año, se registraron un total de 61 casos positivos de esta enfermedad, 3.8 veces menos que el año pasado. Y luego influenza 10 y 18% de incremento en malaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.